Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Bienvenidos a una nueva cápsula audiovisual de Consejos para Autores, un espacio organizado por la Dirección de Investigación y su unidad editorial. Cuando nos introducimos en el mundo académico, dos de las primeras cosas que debemos aprender es a citar y a referenciar fuentes de consulta correctamente. Con ello, informamos a nuestros lectores de dónde hemos extraído la información utilizada como apoyo en la construcción de nuestro trabajo. En esta cápsula audiovisual les explicaremos cómo referenciar un capítulo de libro con normas APA séptima edición. La referencia de un capítulo de libro editado inicia con la identificación del autor o autores del capítulo, manteniendo el formato, apellido, coma, iniciales del nombre y un punto. Una coma separará las iniciales de un autor de los nombres de autores adicionales. La letra I debe ser añadida antes del nombre del autor final. Luego de los autores, incluiremos el año de publicación del texto entre paréntesis, seguido de un punto. A continuación, tenemos el título del capítulo, cuya primera palabra debe iniciar en mayúscula. En esta referencia es necesario ubicar la identificación del libro donde se ha publicado el capítulo consultado. Para ello, escribiremos la palabra EN y junto a esta los nombres del editor o editores del libro. El orden de la identificación de los editores es inicial del nombre, punto, apellido. Una coma separará el apellido de un editor de los nombres de editores adicionales. La letra I debe ser añadida antes de la inicial del nombre del editor final. Entre paréntesis, escribiremos la abreviatura ED. si es un editor o EDS. si son varios. Continuamos esta parte añadiendo una coma y el título del libro en cursiva. Este, al igual que el título del capítulo, inicia con la primera palabra en mayúscula y el resto en minúscula. El número de páginas del capítulo, tanto de inicio y fin, van junto al título del libro entre paréntesis precedidas de la abreviatura PAJ. Finalmente, insertamos el nombre del editorial que publicó la obra y si el capítulo referenciado es en línea, agregamos su DOI o URL. No te olvides de seguir nuestros canales oficiales. Nos vemos en una próxima cápsula audiovisual de Consejos para Autores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!